EXCLUSIVA pero que si Ramos no encuentra la oferta que está buscando el Real Madrid le va a ofrecer un año de contrato con el 10% de rebaja o sea que esté tranquilo Sergio Ramos yo creo que están yendo a llegar a los dos años pero dan por hecho que Sergio Ramos sigue buscando una oferta fuera Sergio Ramos no tiene que buscar Sergio Ramos es un jugador que es el mejor central del mundo y cuando él quiera de verdad ponerse en el mercado no va a tener ningún problema, va a tener 3 o 4 ofertas 2 meses y medio esperando esa oferta que dice usted que va a llegar 2 meses y medio y cuando me digan que oferta es la que ha recibido yo ya le dije que que el que el